hola qué tal bienvenidos yo soy apolo para los que no me conocéis bienvenidos a mi canal canal dedicado a la música escuchar por primera vez reaccionar interpretar analizar criticar todo lo que sea aquí con la música ya sabéis que yo soy músico que toco varios instrumentos también estoy en un futuro proyecto musical como solista donde me está ayudando mi amigo christian pagam donde me va a estar ayudando con la composición musical yo voy a componer la letra pues voy a ir subiendo poco a poco y ya sabéis cuando esté voy a ir avisando para que y vais viendo así que pues nada dejarme todos los comentarios que te parece esta canción que te que te recuerda que te a que te que te parece te gusta no te gusta todos dejármelo en los comentarios para eso estamos abierto a críticas aquí es lo más importante siempre estamos abiertos a críticas así que pues esta es una de sus recomendaciones que no había subido y pues nada es lp con el tema los on your se llama lp porque ella se llama laura vale laura les voy a decir exactamente cómo se llama ella vale para que quede claro para que quede claro ella se llama laura pero el apellido es un poco raro así que lp buscar le voy a decir exactamente cómo se llama ella ella se llama laura pero laura per golic si es un apellido como italiano aunque dice que nació en nueva york utington nueva york estados unidos quizás pues el padre es italiano per golic si es un parece un apellido italiano así que laura per golic si con la banda lp pues así se llama el tema los on your en una lead section vamos a escuchar es una de sus recomendaciones así que vamos allá Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 Creo que la podría escuchar todo el día la canción esta, ¿saben? O sea, creo es más juro que podría escuchar esta canción todo el día, ¿saben? podría escuchar esta canción todo el día sin sin cansarme en serio se los juro me encantó la voz de la obra es que tiene una voz increíble comenzó toda relajada y luego le da esos saltos ya que voz a ron que vos que vos que vos que vos y sin dejar atrás los músicos que han que han hecho la melodía con las guitarras y el bajo que no dejaba de sonar es que tenía el bajo en la cabeza y las los solos perdón los arpegios de de la guitarra es que simplemente increíble y ella como sonaba la bandereta es que una combinación terrible este 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 tema me ha gustado mucho es que la combinación que espero poder seguir trayendo a esta artista estos a estos artistas que componen toda la banda de laura y gracias por la recomendación voy a escuchar este tema siempre 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 me ha gustado mucho como le han puesto el bajo y la guitarra eléctrica me ha encantado es de lo que más me gustó aparte de la voz de laura que simplemente está increíble pues y pues nada muchas gracias por recomendarme esto que la he disfrutado me ha encantado la voy a seguir escuchando una y otra vez y me ha gustado bastante así que pues ya le opiné me gustó mucho la guitarra y el bajo la melodía que le han puesto la pandereta y la voz de la obra ha sido increíble así que para seguirla escuchando seguirme dejando en los comentarios y nos vemos en la próxima bye